En este video les vamos a enseñar a colocar llaves de un punto y toma. Esta llave es de un punto, que es una marca conocida. Van a aprender a colocar tres llaves juntas. Doble llave. Doblos de toma. Bueno, comenzamos. Al principio vamos a tener el bastidor vacío. Y los módulos por separado. Tenemos un módulo de toma de 10A. Tenemos un módulo de toma de 20A. Tenemos un módulo de toma de 20A. Tenemos un módulo de toma de 20A. Este es para aire acondicionado. Estufas. Tenemos tanques eléctricos y todo lo que tenga buen consumo. Y luego lo que también tenemos son teclas de dos puntos. O teclas combinación, que son estas. Se puede ver que tienen tres bornes, los cuales se usan para las combinadas. Así es, ya lo que se los toma, los puntos, lo que vamos a hacer es, primero tenemos el bastidor. Cuando se trata de un baño, por ejemplo, en el cual vamos a compartir la alimentación de la llave. Lo que hacemos es presionarla y quedó trabada en el bastidor. Luego lo que podemos hacer es combinar con un toma. Tenemos un punto y toma. Después lo que hacemos también es la colocación, que puede ser de un solo toma. Un solo módulo en el bastidor central. Luego otra combinación también es doble bastidor, doble módulo. El tema es que en los doble módulos hay mucha gente que los coloca de esta forma. Y de esta forma no cumple su función. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, lo que son los enchufes de los artefactos, vienen con las tres patitas y el cable hacia el costado. Si nosotros ponemos así, solamente vamos a poder enchufar un solo artefacto y no dos. En cambio, lo que tenemos que hacer es colocarlos al revés. Lo ponemos así y el otro así. Genial. De esta forma nos queda listo para hacer lo que es conexiones y empañas. Tengan en cuenta que tenemos los neutros marcados con N. El cable neutro va a cruzar para el lado derecho al lado izquierdo. Si lo vemos así. La fase del lado derecho al lado izquierdo. De esta forma. Y la tierra de lado a lado, en el centro. Tenemos tomas dobles. Vamos a colocar tres teclas. Se coloca primero una. Luego se coloca otra. Y luego otra. En este caso vamos a tener tres formas de encender. O tres artefactos. O sea, cuando excede lo que es los tres módulos. Se ponen teclas partidas. Que es la mitad de esto. Son dos teclas por cada módulo. Doble tecla. Doble tecla. Sigamos al toma especial. Este toma de 20 amperes. En este caso lo colocaríamos de esta forma. En el centro. En el centro para adentro. Y también otra combinación que se puede hacer. Es colocar el toma especial. Y algún toma común. En caso de que tengamos que conectar. Masor consumo de 20 amperes. Menor consumo de 10 amperes. Obvio que los puentes van a ser. Cuatro milímetros como mínimo. Para 20 amperes. Y dos milímetros y medio. Para 10 amperes. Esto lo que tenemos también es. Módulo de TV. Que van conectados en el centro. De esta forma nos queda. Para poder enroscar el pin de TV. En la parte tercera. Luego de haber hecho todas las conexiones. Nos falta el módulo de teléfono. Que se pone de la misma forma que se coloca el de TV. Nos faltan los tapones. En los lugares que quedan espacio. Colocamos los tapones. Esto lo que va a hacer. Es que no nos deje espacio abierto. Para que puedan meter los dedos. Los chip. Colocamos en el centro. Toma. Toma. Toma doble. Y módulo de teléfono. Tenemos listo. Para hacer conexiones de todo tipo. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. De reparar y recibo. Destruiré. Subtitulado hay cuando gastamos en el tapón. Solo un poquito mas. Fui. Ojo. Nunciado de teléfono. Gracias por ver el video.